¿Qué es Gustavo Adolfo Montoya Sánchez? La obra que ha sido cantidad de veces representada en muchos lugares, una obra que puede ser vista en una, hecha en una baldosa de 20 por 20. El autor es Horacio Quiroga, sí, autor latinoamericano, es la historia de un hombre que está buscando a alguien quien lo quiera, es la vida de un ser vampiresco, nocturno, noctámbulo, que sale seguramente en las noches a buscar a alguien quien pueda quererlo. Es la fascinación por este cuento que durante muchos años ha permanecido en mi persona. Inicialmente tuvimos la experiencia con esta obra, con otros cuentos que se le adhirieron, pero finalmente quedaron estos, unos cuantos cuentos, y he estado con esta obra batallando como una especie de caballito de Troya. Me ha sido muy placentero hacer ese trabajo, ha sido una obra que también busco la manera de vincular al público, interactuar con el público, hacer de que el público participe, sortear entre los asistentes como espectadores a ese alguien quien pueda querer a este ser vampiresco nocturno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!